Soy Tomás el tamburilero y hoy vengo con mi desafío, que es música clásica. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien con un tamburil rociero tocando música clásica? Y yo tampoco. Hoy es la primera vez. Voy a hacer dos piezas. Uno es el concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo, y el otro es la reina de la noche de la flauta mágica, de Mozart. La reina de la noche es una de las piezas que a nivel vocal, pues si no es la más complicada, es de las más complicadas que hay. Pero es que yo creo que aplicado a la flauta rociera, también lo es. Es una nota tan aguda, que a medida del tema van a decir, no llega, no llega, no llega. Tranquilo, que llego, llego. El desafío de hoy, vamos a ver las posibilidades que tiene la flauta, y nos va a dejar, yo creo que impresionados. Yo estoy bastante feliz, y con ganas de que llegue ya el momento para empezar a tocar.